Hola chicos, ¿cómo están? Cómame el spa Ya va, estoy viendo si es que tengo un brillito acá Y no No tengo un brillito acá Anteriormente ni siquiera me ponía brillito en los labios Pero ahorita me gusta, se ve lindo Vamos a de salida porque no tenemos nada en casa Yo iba a salir ayer pero al final no salí, ¿verdad? ¿O qué hice ayer? Ni me acuerdo qué hice ayer Sí, hoy tengo que hacer mercado porque nos queda puro pollito Y pues nada, voy a ir de una vez Y también voy a aprovechar, voy a pasar a USPS No sé dónde hay uno Tengo que poner la dirección Pero no sé dónde hay uno Pero quiero ir porque les quiero mandar los teteros a mi cuñada O sea, se lo voy a mandar a la casa de su mamá Y su mamá se lo va a mandar a ella Y también quiero pasar, bueno voy a ir a Walmart Y quiero pasar, bueno quiero ver en tag Déjenme ver si lo puedo ver en línea Si es que hay porque hay un creamer que salió Que es el sugar cookie Que oh my god, esa bebida de Starbucks cuando salió Porque es de temporada navideña y todo eso Era demasiado, demasiado delicioso Entonces según sacaron el creamer de Starbucks Entonces quiero ver Pero están diciendo que no lo tienen Si no, o sea, no lo puedes ver en línea Pero lo tienen en la tienda Entonces vamos a ver Si no lo tienen aquí ¡Sí lo tienen! ¡No puede ser! Ok, lo voy a ordenar chicos Si lo tienen Voy a ordenarlo Entonces ya cuando salga de Walmart Paso para allá Y hago el drive up Cada una hora 6 dólares esa cosa Wow Anyways Voy a pedirlo porque ellos normalmente se tardan tiempito Entonces Para que así de esa manera Ya cuando salga de Walmart Pasamos para allá Drive up Hacemos el drive up Y nos venimos Así que nada Eso acá vamos a hacer el día de hoy Va a ser la una a la tarde Y pero hoy no fue a trabajar Se quedó en la casa Y yo le dije Necesitas quedarte porque de pana O sea Estás haciendo como que tu madre Está todos los días yendo Yendo, yendo, yendo Y la verdad es que no es la idea ¿Me entienden? Entonces Hoy se va a quedar En casita Pero bueno Déjenme hago esta orden Y vámonos a hacer estas diligencias El día de hoy Esta diligencia que es hacer mercado El día de hoy Voy a parar aquí repito En el UPS chicos Estaba pasando y dije ¿Sabes qué? Mejor me paro primero Porque no quiero cargar toda la comida Y tener que pararme Y eso Así que Vamos a hacer esto De enviarle los teteros A mi cuñada Y le tengo que enviar una cosa A mi abuela Bueno Vamos a hacer nuestro mercado chicos Aquí cargo la lista Me gusta hacerlo así De esta manera Mejor que en el teléfono Bueno Ya aquí llevo Algunas cositas Y bueno Todavía me faltan varias De la lista Y ya pues Me voy para Target Porque mi orden ya está lista Estoy viendo si Encuentro los yoga balls Aquí Pero Yo creo que La chica se confundió Y pensó que yo estaba buscando Yoga mat Ah no Miren Ahí está Y ahora para yo llegar Ah miren Aquí están Quiero ver los precios Más o menos Porque obviamente Si está más caro Aquí Quiero ir a Five Below Porque no me acuerdo Que ellos venden Y no quiero pagar tanto Eso es solamente Como para hacer Un poquito de ejercicio Y así Déjenme ver Voy a escanearlo A ver en cuanto Están pero en línea Yo vi que ellos Tenían uno de Siete dólares Y así Déjenme ver Oh sí Definitivamente no Está en 14 dólares Quiero uno así como baratón O solamente para sentarme Hacer mis ejercicios Listo chicos Vámonos de aquí Ahorita voy para Target Y voy a pasar a Key Food también Ya llegamos Déjenme poner aquí en el teléfono Que ya llegamos Por cierto Tengo un dolorcito de cabeza Desde esta mañana Le estaba diciendo a mi mamá Que tenía como un dolorcito de cabeza Pero algo que yo hago Es que Trato Lo posible De no Tomar algo Si no Lo necesito como tal Y algo que me ha sorprendido mucho Es que Con este embarazo No me ha dado como Dolores de cabeza Ni nada Y a mi antes pues Solía darme como un poquito más De dolores de cabeza Pero nada Vamos a esperar A que me la traigan Y por supuesto Lo vamos a probar Aunque yo ya tomé café Pero como es de café Y nada Es como que Pensé que venía para acá Pero nada Después aquí A Key Food Porque quiero aprovechar Y ir a Key Food A comprar Chiwi Nesti Y voy a aprovechar Y voy a comprar Las tajadas Ay Hola ¿Cómo estás? Hola 4962 Gracias Have a good one Me asustó el muchacho Yay No puedo creer Que si lo tengan Ahora en la página Porque yo estaba viendo Ya sabes En las redes sociales Que uno se pone a ver Y decían que No lo encontrabas Como tal En la página Todavía Pero en la tienda Si Lo que les decía También quiero comprar Las tajadas Plátano Y quiero comprar Tostones Normalmente yo los hago Ustedes han visto Que yo normalmente los hago Más trabajo Aunque no me molesta hacerlo Pero es más trabajo Y sale obviamente más caro Porque comprar los plátanos Pues uno solo Te vale casi 50 centavos Y así Que comprar una bolsa Y quiero ir para allá Porque ellos tienen De muchas variedades De plátanos Y tienen el que a mí me gusta Que es el de la marca Sembrador Porque hay otra marca Que venden En Walmart Y esa no me gusta Las tajadas Quedan Como mazamorra Horrible Claro que Las tajadas De nosotros No son tan así ¿Verdad? Como los que vienen así Congelados Y pues obviamente De vez en cuando También las voy a hacer Porque a Peter También le gusta bastante Cuando pues me pongo a hacerlo Pero nada Vamos para allá chicos Aprovechar a hacer Todo lo que hay que hacer Por acá Y nos devolvemos a casa Lo que ver es que Peter Pues está en casa Y como ayer nos dieron Tanta comida con papá Pues nada Él se está Pues ya tenía su almuerzo Pero yo voy a aprovechar Y me voy a comprar Ustedes ya saben Que no se lo tengo que decir Porque ustedes saben Que me compro yo Cada vez que yo voy Para Keyfood Yo creo que ese es El mejor supermercado Que me pude haber encontrado Porque pues venden las cosas Que me gustan Saben Las cosas De cuando crecía Allá en Venezuela No puedo esperar Oh my God chicos Pepitona Dios mío Qué delicia A mi papá y a mí Nos encanta Pero miren el precio Por una latica nada más O sea es una exageración Y Miren Estas son las Oreos de Venezuela Que para mí Personalmente Sabe más rico Que los de aquí Y este Me encanta Este me encantaba también Ok Déjenme Buscar Miren los bocados Ok Aquí está Mi estilo Ahora Esto a mí me encantaba Chicos Nada Ahora Pero el precio Eso sí El precio es carito Aquí Todo es bien caro Pero esto me encantaba Después me lo voy a comprar Ok Vamos a ir a buscar Lo que me hace falta Miren esto Lo que me encanta De aquí Que hay variedades Y este es el que No me gusta Oh my god Es terrible Chicos No se lo recomiendo Para nada Pero me voy a llevar Una de tostones Estoy viendo que La gente se lleva bastante Este que está acá Y está este Vamos a ver cuál me voy a llevar Chicos No sé si probar este otro O llevarme este Que es el que El que me gusta El sembrador Pero veo que mucha gente Se está llevando este O sea que Lo probamos Nos arriesgamos Sí Yo creo que Voy a probar este A ver qué tal Ya saben Chicos Voy a empezar a ver Porque yo siento Que hay cositas Que las carnes Valen la pena acá Por lo menos No sé por qué Por lo menos En Walmart Cuando yo compro Los pork shop Por alguna razón Ya no veo Esos que dicen Que son los familiares Ya no los veo Y aquí Vi pork shop Y está mucho más barato Voy a apurarme Porque cargo Las tajadas Y todo eso Y el precio De las tajadas Y eso me parece Buenísimo Está increíble Chicos La verdad que sí Me compré un paquete De 4 libras Que fue el que les mostré Y de los tostones Compré Está baratísimo 3 y algo Esa marca Era una marca Ahí que no conozco De los tostones Si no soy muy piqui Porque Yo siento que tostones Son tostones ¿Verdad? Pero de De las tajadas O plátanos Como ustedes lo llamen De ese sí Porque hay unos Que son muy Muy mazamorra Y así no me gusta Entonces compré Dos de Bueno Cuando llegué a la casa Les muestro Hasta compré Una bolsita de yuca Normalmente No hago mucho yuca No siento que me quede Tan bueno Como Como lo hace ya A mí O lo hace su mamá Que queda buenísimo Pero aproveché Lo compré también Y para tener Porque a veces Me gusta tener Así como cositas Para tener más variedad Y diferentes cosas Pero bueno Vamos a casa A comerme Este pequeño Me compré Dos señores Ya saben Ustedes Voy a comérmelo Porque yo si no he comido Nada Con el dolor de cabeza Imagínense ustedes No se puede No se puede Tienen que venir O si tienen un He food Vayan Ok chicos Ya en casa Déjenme Voy a poner esto Pero también Me voy a hacer algo Como tal de comer Yo me compré Los pequeños Como para tener Algo en el estómago Pero Nada A poner todo esto Y quiero mostrarles Porque obvio No nos vamos a tomar Lo vamos a probar El creamer De sugar cookie De Starbucks Ya les diré Qué tal Y bueno Como pueden ver Es de almond And oat Es de almendras Y de avena Porque esa bebida Es hecha de Así igualito Entonces Ya les diré Qué tal Bueno Peter Me ayudó a poner Las cositas chicos Aquí le hice pollito A los perritos Muy poquito Porque la otra Hice las papitas Y tiene demasiados Como carbohidratos Y casi no tiene proteína Entonces pues Se lo estoy haciendo Y yo me voy a hacer Un ramen ahorita Ahorita para comer Por supuesto Con su respectivo Nesty Claro que sí Terminé de comer chicos Y comí Estoy llena Y Peter me dice Y ese es tu cena Y yo le dije No probablemente Más tardecito También coma Mi señor esposo Me dijo Que él quería comer Yuca Con palomilla steak Ellos le llaman Palomilla steak Pero es bistec empanizado Y arroz Y frijoles Así que eso es lo que Vamos a Hacer en la noche Ya monté la yuca Lo estoy haciendo En mi máquina de presión Pero aquí adentro chicos Porque Afuera Está de loco Pero nada Voy a hacer ahorita El thumbnail Voy a tomar La aspirina Porque todavía tengo Ese dolorcito de cabeza No es así como Fuerte La verdad Pero pues lo tengo ahí Tener dolor de cabeza No es Lo más divertido del mundo Y prefiero tomarme La aspirina Que un Tylenol Ni la aspirina Ni el Tylenol Como tal Me ayuda mucho Para el dolor El único que me sirve A mí es Alive Igual que a Peter Pero yo no puedo tomar eso Lo único que puedo tomar Es Tylenol Y la aspirina Pues lo tomo Todos los días En la noche Y creo que alguien Me había preguntado Que por qué yo tomaba aspirina Y yo tomo aspirina Porque la aspirina Ayuda con la preeclampsia No un 100% Pero sí ayuda bastante Entonces por eso Mi doctor de alto riesgo Me lo recomendó Y por eso es que yo Tomo aspirina Hasta Me dijo que lo tomara Hasta la semana 37 Y ya pues Lo empezara a parar Pero bueno Voy a hacer el thumbnail Oh déjenme Antes de hacer el thumbnail Mostrarles que pedí Las cositas que me hacían falta Para el gavetero Y pedí el mismo Solo Pedí el mismo Solamente que No pedí el que El que viene Doble de cada uno Sino Uno de cada uno Porque no Es que no necesito ya Como mucho Solo necesito algunos Como para completar Y ya Que luego me puse a pensar En la parte de abajo Quiero dejarlo A lo mejor Para poder poner Los juguetitos Y eso Para empezar Como a vaciar el closet Y puedo como Usar Eso de storage ¿Sabes? La parte de abajo Claro Si tengo más ropa Obviamente no O si puedo tratar De poner juguetitos En la parte de abajo Buenísimo Y entonces así puedo Guindar Por lo menos especialmente La ropa Que yo sé que todavía No lo voy a usar Pero sí Entonces lo pedí Y me llegó El día de hoy Y pedí el mismo Porque la verdad Me gustó bastante Porque se acordarán Ustedes Que yo había pedido uno Que viene con cierre Y acá rato Se cerraba esa cosa Y no me gusta En cambio Este Viene con La parte de abajo Entonces Pues buenísimo Porque así De esa manera No se te va A A estar cerrando Si lo tienes vacío Ven Siempre se va a mantener Así que nada Déjenme Voy a armar Los estoy armando Rapito Para ponerlos de vuelta Tienen dos grandes Buenísimos No sabía Yo creo que aquí Hace falta No me acuerdo Si Tengo que revisar Tengo que revisar Porque aquí Como que me hace falta Estoy viendo Que vienen Dos de cada uno Pero veo que Este le hace falta Uno Así que bueno Vamos a ver Porque si me hace falta uno Entonces tengo que comunicarme Con Amazon Porque a veces ellos Te lo pueden reemplazar Y tú vas y llevas este Me voy a revisar Es que no tengo mi teléfono aquí Pero sí Miren Dos de cada uno Esto no lo quería tanto Pero sin embargo Pues está chévere ¿Verdad? Puedo ponerme Medias en uno Los gorritos Y así Y también puedo poner ropa Porque la ropa es muy chiquitica Igual que estos La ropa es bien chiquitica Pero bueno Me hace falta uno de estos Creo yo Voy a meterlo ahorita A revisar Pero ustedes saben que Este era el que más quería Sí, me hace falta uno Ya Hace falta uno Bueno Tengo que comunicarme con ellos Porque Ya Me hace falta uno Ok Ahorita voy a chatear con ellos A ver qué me dicen Pero por mientras Vamos a hacer el tono Porque ya son las 5 Y 20 Y quiero hacerlo Y les digo que Cuando tú sales A hacer diligencias Aquí en la finca Se te va Todo El día O sea Todo el día No puedo creer que Yo acabo de llegar a la casa Y lo único que hice fue Mercado Más nada Chicos yo creo que Esta que está acá No va a cenar En absoluto Qué breve Ya son las 6 Es más Me voy a poner ahorita Hacer la comidita A mi señor esposo Porque seguramente Tiene hambre Pero Me voy a hacer el café Para que así Mientras estoy haciendo la comida Puedo tomarme el café Así que vamos a probar Qué tal está Este sugar cookie Latte Porque si está buenísimo A pesar de que está En 6 dólares Esta cosa Lo va a seguir comprando Y creo que Yo creo que Ya no voy a comprar Los sugar free Por alguna razón Antes A mi no me molestaba Para nada Los sugar free Es más Es más Me gustaban mucho Los creamer Sugar free Lo que si nunca Me gustaban Son las cosas De almond De oatmeal Pero El café de Starbucks Como les digo De sugar cookie Es hecho de oatmeal Y de almond milk Entonces pues Vamos a ver qué tal De alguna razón No sé si es en embarazo Pero no me están gustando Las cosas ya de sugar free Como que lo siento Mucho Ya el cafecito Aquí listo chicos Vamos a ver Qué tal Eché su hielo Y vamos a echarle El creamer No sé cuánto echarle Porque tampoco quiero Como Saben Embarrarla Porque es lo que me pasa Con mi creamer Ahorita Que por cierto Yo estoy usando El sweet cream Pero el sugar free No me encanta Yo antes pues Siempre lo medía Echaba dos cucharadas Entonces vamos a ver Porque quiero Que salga Al punto Saben O sea Ni más Ni menos O sea No lo quiero tan dulce Tampoco Ni tan Simplón O sea Vamos a ver Yo no le echo leche ¿Verdad? Yo solamente le echo El creamer Vamos a por arriba Ok Le tengo que echar Más Porque no está Nada dulce Lo voy a echar Cuatro Pero el sabor está Está rico Lo único malo Es que el café Descafinado No es tan bueno Chicos O sea No sabe muy rico No mal Pero a la misma vez Siento que si le echo más Va a estar demasiado dulce Lo voy a dejar así No está malo la verdad Pero yo creo que Por mi embarazo Por alguna razón u otra Siento que todos los creamers Me saben igual Como que tienen un Como un aftertaste Como un saborcito raro Al final Y este también siento Que me sabe así Pero no está nada mal Me gustó Me lo voy a seguir tomando Y si lo voy a seguir comprando A lo mejor y si A like Si se lo recomiendo Para que lo prueben Y pruébenlo con café regular O sea Con café regular Solamente va a saber Riquísimo Yo creo Que a lo mejor No es que yo tenga problemas Con los creamers Sino con el café Porque El decaf coffee Es malísimo Pero bueno Déjenme Voy a poner a cocinar Ya les voy a mostrar Lo que vamos a comer En la cena Y bueno Ya saben Todo el día Se me fue en la calle Bueno ya tengo la carnita Aquí empanizada Esta vez la estuve Empanizando con harina Vamos a ver que tal Normalmente utilizo Pan rallado Pero yo compré Esta cosa Que decía que era Bueno para esto Y yo pensé Que era pan rallado Pero resulta que es harina Así que bueno Ahí lo tengo ya Empanizado Peter ya saben Cuando está libre Corta la grava Así que en esa Hice cornbread Perfecto Miren que bonito Se ve el cielo Espectacular Pero miren Apenas son las 8 y 18 Y ya Se está oscureciendo Antes se estaba Oscureciendo A las 9 O casi a las 9 Pero miren Mi esposo Dejó esto bien Bonito Y limpiecito Y por otro lado Chicos Les quiero comentar Que Peter me estuvo Arreglando los cuadros Cuando no estaba En la casa Me parecía que estaba Muy separado Incluso cuando ya Me vino ayer No sé si les comenté Ella también me dijo Lo mismo Porque yo estaba Como que Se ven ahora Muy chiquitos los cuadros Porque había mucho espacio ¿Verdad? Pero ahora sí Quedó mejor No me molestaría Un tilín más pegadito Pero Ya saben como es Peter Este es el mismo tamaño Que aquí Que aquí Y aquí Así que Así lo hizo Y bueno Ya saben que Me faltan otros dos más Y la lamparita Y así lo voy a pues A dejar Y la verdad me gusta Mejor como se ve así Que como estaba Tan tan separado Pero bueno chicos Voy a descansar un ratito Porque he estado Patas para arriba De aquí para allá Para allá Para acá Y no me he sentado En ningún momento O sea El único momento Que me senté fue Cuando hice el thumbnail Y cuando estaba comiendo Pero el resto Yo no Porque hice el thumbnail Y de una vez me puse Pues a cocinar Porque pues Ya era tarde Así que Voy a descansar Un ratito Porque la cosa Es que El bistec empanizado Hay que comérselo Pues fresquecito Ah saben que Se me olvidó Calentar frijoles Voy a calentar Ahorita frijoles Porque Él me dijo Que quería arroz Con frijoles Y yuca Déjenme Voy a hacer eso Les digo Les digo que Siempre estoy haciendo algo O sea No puedo descansar Ni un momento Bueno vamos a comer Chicos Ahí está el platillo ¿Qué te parece Así que se están comiendo Muy buen provecho